Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. ¡Gracias! Esa es solamente una barrera que usted se ha fabricado. Si no tienen inconveniente, quiero verlos a todos en cinco minutos. ¿A las dos, hija? A todos los que viven en esta casa. ¿Qué? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué sucede? ¿A qué vino Arcelia Olivares a este pueblo? Dime, mamá, ¿qué asunto tienes tú con ella? Bueno, creo que vine a ver a Valentina cuando... cuando tú estarás en México. No fijas, mamá. Yo no me refiero a aquella ocasión, sino a una fecha más reciente. Contéstame, mamá. ¿Qué asuntos tienes tú con ella? Estás equivocado, hijo. ¿Por qué supones que vine a buscarme? ¿Por qué lo supongo? ¿Por qué siempre te metes en mi vida? Pero... ¿Cómo es posible que dudes de mí de esa manera? ¿Cómo, mamá? Es algo que te has ganado a pulso, a pulso. Te has entrometido en mi vida durante muchos años. Fíjate bien en lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, mamá, me fijo perfecto. Te has entrometido en mi vida a tal grado... ...que tuviste el descaro de pedirle a Valentina dinero y ahora no se lo quieres regresar. Ese préstamo es asunto mío. Te advierto, mamá, que voy a descubrir la verdad. Porque para mí la llegada de Arcelia Olivares es algo que es cosa tuya. Estás muy equivocado, José Miguel. Yo en la vida... Y escúchame bien, ¡en la vida! Crucé una palabra con esa... ...medetriz. Te aseguro que esta vez voy a descubrir la verdad, mamá. Te lo aseguro, mamá. Los mandé a llamar para informarles dos cosas. Primero, que Rosendo Gavilán fue despedido... ...y no quiero volverlo a ver dentro de mis propiedades. ¿Quieres que tomemos alguna medida especial como protección? No. La orden es que si alguien lo ve dentro de los límites de la sierva... ...tire a matar. Hija, ¿y quién será el nuevo capataz? Aunque pienso que le falta experiencia... ...creo que el más indicado es Filadelfo. ¿Te sientes a la altura del cargo para ser el nuevo capataz de los cascabeles? Claro que sí, patrona. No me falles. Es una buena oportunidad para ti. Y no quisiera despedirte sin que puedas demostrar de lo que eres capaz. No tendrá queja de mí. Puedes retirarte. Con su permiso, señorita Villalba. Ahora vamos al segundo asunto... ...que es el que más me preocupa. Últimamente han desaparecido varias cosas de esta casa. ¿De qué hablas, Valentina? Así de simple, Gaby. Desapareció un sobre con una buena cantidad de dinero que estaba en el cajón de mi buró. Y algo que todavía es más valioso para mí. El reloj que era de mi padre. Estoy segura de que alguien lo robó porque ya lo buscamos por todas partes y no aparece. ¿Y nos estás acusando de robo? No, no lo estoy acusando a nadie. Simplemente quise reunirnos a todos. Empleados, familiares, amigos y huéspedes. Para que vean que no hago distinciones. Este dinero, y sobre todo el reloj, tiene que aparecer. ¡Tiene que aparecer! ¿Y... ¿Usted no cree que el que se cacomiscló las cosas, pues... ...pues fue el Rosendo? Cabe esa posibilidad. Aunque Rosendo Gabilal es demasiado astuto para cometer un robo de esa naturaleza. Él estuvo estafándote por varios años. Sí, por eso decidí despedirlo, tía. ¿Sabes qué opino lo mismo que tú? ¿Alguien más tomó el sobre y el reloj? Y más vale que aparezcan cuanto antes. Eso es todo. ¿Puedo ayudarte a nadie? No, Ivana, gracias. Desgraciadamente nadie puede ayudarme a resolver los problemas que tengo con mi madre. José Miguel, para evitar esos problemas decidiste entrar al seminario. En parte, pero afortunadamente pasó lo que pasó. ¿Afortunadamente? Sí. Porque así pude darme cuenta que no era completamente mi vocación. Entonces, ¿cuál es tu verdadera vocación? Ser un hombre de familia, casarme, tener hijos, bueno, lo que hace todo el mundo. José Miguel, yo te amo. Por favor, Ivana. Lo que más quieras, déjame terminar. Yo soy una mujer que ha cometido muchos errores. Y tal vez Dios quiere que lo pague con todo ese amor. No, Ivana, no culpes a Dios. Es que no encuentro otra respuesta, José Miguel. Yo sé que tú amas a Valentina, pero ella sigue enamorada de Alonso. Yo te amo a ti, José Miguel. Date. Y dame una oportunidad. No hables así, Ivana. La verdad es que yo no soy nadie para que una mujer como tú se humille. Y todo esto me hace sentir muy mal. Perdón, Ivana. No soy tan torpe. Yo siempre consigo lo contrario. De lo que me propongo. No, no, no. Bueno. Ivana. Ivana, no llores. No llores, por favor. Quiero verte sonreír. Me fascina tu sonrisa. Valentina. Dime, Alonso. ¿Puedo hablar contigo? ¿De qué? Me siento muy incómodo. Seguramente todos en la hacienda, incluso tú, piensan que el ladrón soy yo. Yo no pienso nada. Soy el único extraño en tu casa y según sé nunca antes se habían robado nada. Valentina, te juro que no fui yo. Yo sé lo que ese reloj significa para ti. Por eso te lo devolví cuando se canceló la boda. La boda no se canceló, Alonso. Tú me dejaste plantada. ¿Es por eso que aún no me perdonas? Al principio, sufrí mucho. Sufrí por la invillación que me hiciste pasar. Sufrí por todas mis ilusiones que se vinieron abajo. Y sobre todo porque te quería sinceramente. Yo aún te amo, Valentina. Por favor, déjame demostrarte que existe un futuro. Dije que te quería. Pero ahora me doy cuenta de que nunca hubiera sido feliz a tu lado. ¿Por qué? Las cosas han cambiado, Alonso. Yo soy una mujer muy distinta a la que conociste. Entonces permíteme conquistar a la nueva Valentina. Tal vez todo lo que sucedió fue para bien. Tú cambiaste y yo cambié. Ahora somos dos personas radicalmente opuestas a las que éramos cuando... cuando nos íbamos a casar. Tal vez fue cosa del destino de Dios que nos puso esta prueba para que creciéramos cada uno por nuestro lado. Y así, tal vez ahora podamos ser felices juntos. Piénsalo, Valentina. Piénsalo. Nuestra felicidad está en tus manos. ¿Usted quién fue el que se claveteó el reloj, señor Benita? ¿Quién más? ¿Alonso Peñalver? Usted va a decir que soy bien terca. Pero para mí fue el mal alma del Rosendo. Ese es capaz de lo peor de lo peor. ¿Y ese suspiro iluminada? Pues es que... es que vivir es rete dificilísimo. ¿Y ahora qué te hace pensar eso? No se fije, señorito. Son cosas... No, no, no. Mejor explícame lo que me dijiste. Pues es que explicárselo es rete dificilísimo. Tranquilísimo. Ay, buenas. Ay, Lucita. ¿Cómo le va, Crisanta? Bien, señor Benita. Nomás pasaba a darle una vuelta aquí a mi muchacha. Pues aquí la tiene. Ay, yo las dejo para que platiquen a sus anchos, ¿eh? Gracias. Oye, mija. Mija. ¿Qué es cierto? Que la dueña corrió a Rosendo, ¿eh? Pues desde ya no pueden asomar las narices en los cascabeles. ¿Entonces será cierto? Ajá. ¿Y cómo te enteraste, mamá? El mismo Rosendo me lo dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigues viendo a ese desgraciado? No, no, no. Me lo encontré en la iglesia. ¿Y qué hacía ese chamuco en la iglesia? Lo que todo mundo hace fue rezar. No va a ir haciendo. Lo más seguro es que anda tramando algo para vengarse de mí. ¿Y de ti por qué? ¿Por qué? Porque lo corrieron. Lo corrieron por mi culpa. Yo no necesito de nadie. Y menos de alguien que usa el miedo y las amenazas para asusar a mis trabajadores. ¡Queda despedido! Mi cargo es muerto. ¡Contéstame, iluminada! ¿Qué hiciste para que lo echaran? Yo no le hice nada. Él solito se puso el mecate en el pescuezo por amenazarme. ¡No te creo! ¡Ay, mamá! ¡El Rosendo no está arrepentido de nada! ¡Créeme! Él nos ha hecho harto daño. Y el modo de aplacarlo es llevándole la metada ropa al síndico. ¡Hartas veces te he dicho que no! ¿Por qué? No más porque no quiero. ¿Por qué le tienes tanta tierra, mija? Ya lo corrieron. ¿Qué más quieres? Que pague por tanto mal que nos ha hecho. Mira, iluminada. Mira, el síndico nomás está esperando un pretexto para encerrarlo. Y aunque la sangre fuera de caballo, le inventarían a Rosendo una mentira para meterlo a la cárcel. ¡Tú no hay que llevarle los trapos del Rosendo al síndico! Nosotras mismas podemos averiguar si la sangre es de Nazario. ¡Nosotras! ¡Sí! El doctorcito Santibáñez me dijo que se puede saber cuando la sangre es de un cristiano. ¡Golondrinas viajeras! Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Volondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo Donde Anida, Donde Anida, Donde Anida